¡Hola, Roby! Estamos en Far Cry Primal parte 11 ya y venga, venga, vamos a conseguir ya desbloquear las últimas habilidades. Como sabéis, como os estuve explicando, para poder tener las habilidades necesito primero hacer las misiones de los personajes que salen aquí y me falta este de aquí abajo que está en gris que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar por ahí y luego iremos a mejorar la aldea que ya toca, que ya toca, ya puedo mejorar dos casas. ¡Eh! Hay enemigos. Ah, vale, vale, es verdad, es verdad que aquí tenía que rescatar a uno creo o llevármelo, no sé exactamente, ahora veremos, ahora veremos. Vamos a usar el búho que para algo lo tenemos, a ver, recargamos aquí los asuntos del búho y a por ellos, venga, venga. Pues como os digo, ya era hora, ya era hora, ya tengo para mejorar las casas, bueno, no todas, pero puedo mejorar un par de ellas. Así que después de hacer esta misión es lo que haremos, porque seguramente cuando termine esta misión me llevarán automáticamente a la aldea, así que ya aprovecharemos. Vale, vale, parece que no hay muchos, de momento tenemos cuatro, ahí está saliendo otro, ¿por qué salen blancos? Hay gente que no es mala en esta aldea, entiendo, tu búho está demasiado lejos, bueno, voy a poder pillar toda la aldea con el búho, ¿eh? A ver, casi todo, pero, va, me lo han quitado, es que acercarme más, como no vaya allí, es que está jodido, está jodido, fijaos que me están a punto de ver, ¿eh? Vale, vale, a ver, pero igualmente a la piedra esta creo que sí que podré llegar sin que me vean. Vale, efectivamente, y ahora sí desde aquí sí que puedo coger todo el campamento. Vale, vale, es que hay que hacerlo bien, ya sabéis, hay que hacerlo bien porque si no luego me matan 20.000 veces, por hacerlo con prisas. A ver, por aquí yo diría que por esta zona del campamento ya los tenemos a todos. Vale, vale, vale. Yo diría que sí, que si no a todos, a casi todos. Vale, pero es que es grande, ¿eh? Este campamento, mira, allá arriba hay otros tres. ¡Fua! Ya ves, chaval. Este campamento es enorme, vale, creo que me voy a ir a por los que están aquí arriba. Y voy a empezar a matar a los que están aquí arriba, va, ya que están estos aquí solitos. Mira, allá hay otro, tío. Ah, no. Ahí tiene lo de llamar a los refuerzos. Vale, vamos a tirarle un poquito de abejas. ¡Uf! Casi no le llegan, ¿eh? Y a estos de aquí también, ¿no? ¡Corran! ¡Buah! No me han dejado. ¿Le están atacando? ¿Le están atacando? A ver, a ver, a ver, a ver. No puede ser, ¿eh? No puede ser que le ataque. Vamos a seguir con el búho. Vamos a seguir matando con el búho, pero en vez de irme tan lejos, voy a empezar a matar a los que están aquí. Sí, sí, están como medio alerta, ¿eh? Míralo. Está como medio alerta ese. ¡Tate quieto! ¡Buah! Le he tirado demasiado lejos. Le he tirado demasiado lejos. Lástima. Bueno, bueno, al menos lo que sí vamos a hacer va a ser poner a estos locos. ¡No! ¡Ay! Se me ha olvidado que tengo que esperarme. Se me ha olvidado que tengo que esperarme. Ahora. ¡Ahí! Ahora sí. ¡Mal viaje! Todos locos. Y a ver si puedo pillar alguno con el RT. A ver si puedo pillar alguno con el RT. No veo ninguno, no veo ninguno. ¿Dónde estáis, amigos? ¿Qué os quiero...? ¡Eh! Ese no, no, ese no. Vale, ya me estoy alejando demasiado. A ver, voy a intentar volver. A ver, es que quiero intentar pillar alguno con el ataque del búho. Mira, ese. Ven aquí, amigo. No sé si eras bueno o eras malo, pero te he pillado. No, este era de los... Este era de los que no te ataca, creo. Pero bueno, ahí está. Muerto. Es lo que hay. No, o sea, no haber estado en el campamento. Es lo que tiene. Venga, vamos a limpiarlo entero. A ver. Desde aquí yo ya puedo enviarle para allí. Así que ya puedes empezar a ir para allí y a cargártelos a todos. Porque si me ven... Claro, el problema es que si me ven, empezarán a cargarse al que yo me quiero llevar. Así que no me interesa que me vean. Míralo, míralo. Ahí va, ahí va. Dale duro, dale duro. ¡Buah! ¡Se lo cargan! Dientecesable, ven aquí, va. Cárgate a ese. Mata a otro, va. Venga, venga, dale, dale, dale duro. Dale duro, dientecesable. Ese es de los duros, ¿eh? No sé si no me lo matará. Vale, no, no. O sí, sí, casi me lo mata. Casi me lo mata. Vale, a ver, a ver. Tengo que intentar llegar a ese sin que me vean por detrás. Me lo ha matado. La madre que lo parió. Vale, vale, pero le voy a poder llegar por detrás. Ven aquí, amigo. Ven aquí, no te vayas. No te vayas. Vale, 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 vale. Viene por aquí el otro, ¿eh? ¡Buah! No le he podido pillar la eliminación. Me cago en... A ver, a ver. Se han llamado a enemigos. ¿Veis? Por esto no quería tampoco que me pillaran. Porque luego estos mangantes, llamándonos refuerzos, entonces cuesta muchísimo más pasárselo. A ver, eliminación. No, no me ha dejado. No me ha dejado. Pues te pego así. Vale, me voy, me voy. Que tengo al otro mangante detrás. Vale, 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 vale. Vamos a ir a por este que viene por aquí. Bueno, vienen... ¡Puf, puf, puf! Llamas, llamas, llamas. Fuego, fuego, fuego. Madre mía, todo lo que viene por ahí. Fuego al suelo, va. No sé si habré pillado a algunos, pero bueno. Dios, no sé si lo voy a conseguir antes de que se lo carguen, ¿eh? No sé si intentar subir ahí arriba y de esa forma defenderle. La verdad, no lo sé. Oye, ¿y este arco? ¿Por qué tengo este arco? Si debería tener el mejor. Ahí, este, este. Que ya tengo el arco más bueno. A ver, ven aquí, amigo. Vale, perfecto. ¿Veis? Este arco ya le rompe la máscara. Perfecto. Sí, sí, sí. Joder, ahora sí. Ahora sí. Con este arco ya le rompemos las máscaras. Cúrate. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Fua! Chaval. De la que me he salvado. De la que me he salvado. Y viene otro por detrás que no me deja tranquilo, ¿eh? ¡Buah, no le he dado! De la que me he salvado. A ver, al amigo. Joder, este está duro, ¿eh? ¡Joder! ¡Ahora! Dios, chaval. Justo cuando me iba a pillar, ¿eh? Vale, lo registro. Ya por los que queden. Están arriba, ¿eh? Sí, allá arriba hay más. Vale, por aquí. Por aquí vienen los chungos. No le he dado. ¿Sabéis qué os digo? Que al chungo este... ¡Lol! Me ha tirado fuego. Al chungo este voy a crear de estos y le voy a tirar... ¡Ali! Ahí está. No le he pillado, ¿no? Sí, sí le he pillado. ¡Toma, toma! He pillado un montón porque están viniendo todos hacia aquí. Vale, vale, vale. Perfecto. He pillado un montón. Y me voy a crear otro incluso. Y lo voy a tirar ahí. Para que a estos también les afecten. ¡Tíralo, va! Ahí estamos. Todos locos. Ahí está yo incluido también. Vale, más o menos. Ahora ya está medio limpia la zona. Bueno, no es que esté limpia. Pero como están todos medios locos, no van a ir a por mí. Dios, chaval. Todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí. Madre mía, loco. Madre mía. Todo lo que hay aquí liado. Vale, cúrate, cúrate del fuego. ¡Buah! No me dejan tranquilo, ¿eh? No me dejan tranquilo. No me dejan respirar. Vale, muerto. Vale, vale. Venga, va. Ya se está tranquilizando un poco la... ¡Dios! ¿Cuántos puntos rojos? No se tranquiliza, no. No se tranquiliza esto. A ver si los puedo pillar por detrás. Me están disparando desde arriba, ¿eh? Vale, bueno. A ver, voy a intentar subir ya arriba, creo yo. Porque es que si no, al final me van a matar al de arriba. ¡Toma, toma! Ahí estamos. Perfecto. Eliminación al grandote. ¡No! No, no, no me tiren nada. Que no me tiren nada. Dios, no sé ni cómo... De verdad, cómo estoy sobreviviendo. Madre mía, los de arriba me están amasacrando, ¿eh? Ya os lo digo. Los que están... Míralo. Los que están ahí arriba... Los que allá arriba no llego yo. Bueno, sí que llego. Pero matarlos... ¡Buah! Pues sí, sí los mato, ¿eh? Vale, vale. Vamos a por él. Vale, vale. Aunque no me lo marque en rojo, yo le disparo. Vale. Y con esto ya debería de matarlo. No le he dado. ¡Buah! ¡Hostia! No me he dado cuenta de la vida del otro. Venga, para arriba, para arriba, para arriba. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Dejadme pasar, dejadme... Espérate. ¡Buah! Lo he visto tarde, lo he visto tarde lo de la eliminación. Nada, me voy para arriba, me voy para arriba. Que con lo que me lo he currado, que he conseguido que no me maten. A ver, a ver. ¿Por qué marca que le están pegando? Tengo que... Tengo que matarlos a todos. Es como que tengo tiempo. Vale, vale, a ver. Igualmente, si tengo tiempo, esto ya está casi hecho. Esto está casi hecho. Porque queda el que está arriba y este de aquí. Así que... ¿Con qué le doy? ¿Con qué le doy a este cabrón? Con abejas, va. Con abejas. Con abejitas. Y yo de mientras me voy a poner el que está arriba. Toma. A ti. Yo de mientras me voy a poner el que está arriba. Es que sí, parece más que sea como tiempo. Vale, vale. Las abejas también me pueden atacar a mí, ¿eh? Vale, a por aquel, va. No le he dado. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! O sea, estate quieto. Vale, le di. No le da... Mira, me voy a perder. Me voy a acercar que va a ser mejor. Venga, venga. Estos son los últimos, ¿eh? Este y el de abajo. Madre mía. Me asumo y me lo tiran toda la cabeza el tío. Vale, baja por el que está abajo. ¡Uf! ¡Qué tensión! Es que no me dejan tranquilo, ¿eh? A ver, me voy a hacer unas abejas. Y se las voy a tirar. Toma, cabrón. Pa' ti. Vale, yo de mientras le disparo. Es que estos son muy duros, ¿eh? Pero muy duros. Ya lo estáis viendo. Le están pegando las abejas. Ya le he tirado cuatro o cinco flechas. Y aún así no lo he matado, ¿eh? Ya lo estáis viendo lo duros que son. Y se me va a acabar el tiempo a este ritmo. Venga y muérete, tío. Venga y muérete. ¡Muérete! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué eres tú? ¿De dónde has salido? Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo, tío. Y estoy aquí, delante de él, para cogerlo. ¿Pero qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Pero qué demonios, tío? O sea, ¿qué coño eres? Lo he matado. Lo he matado. Vale, a ver si ha contado. A ver si ha contado. Vale, sí. Ha contado. ¿Qué coño era eso, tío? ¿En serio? Le he tirado tres abejas. Tres abejas. Y le he tirado como diez flechas en la cabeza. ¿Pero qué coño era eso, tío? Vale, 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 vale. No es que... Vale, vale. La vida era la del tío, vale. No era el tiempo. Vale, vale. Era del tío, la vida. Vale, vale, vale. No, 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 no. Te vienes conmigo, tú. Te vienes conmigo. Vale, vale. Y yo preocupado, ¿sabes? Pensando que... Vale, vale. Por eso tenía tanta vida. Porque era el especial al que había que matar. Y yo pensando... Es que me he imaginado que era como la otra misión. Que tuve que sacar a uno de los suyos y llevármelo. Que más o menos hemos hecho lo mismo. Pero esta vez teníamos que derrotarlo primero. Si puedes, si puedes respirar. Tú pórtate bien y ya veremos. A lo mejor te saco de la jaula. Hostia, no lo he dejado en su aldea, ¿eh? A ver dónde lo... Ah, sí, sí, vale. Pero lo he dejado un poco apartado de la aldea esta vez. Supongo que para que no pase lo que pasó la otra vez, ¿no? Que se lo querían cargar al otro. Que lo querían matar. Y tuve que ir yo a buscarlo para decir que no lo mataran. Vale, perfecto. Ya estamos en la aldea, así que vamos a ver. Vamos a ver qué casas puedo mejorar. Puedo mejorar esta. La de Takar, o sea, mi propia cueva. Y la del chamán. Pues venga, vamos a ver. Vamos primero a mi cueva. Primero mi cuevecita. A ver qué tal, a ver qué tal. Mi cueva mejorada. Señores. Señores de la aldea. Vamos a mejorarla. Vamos a mejorar nuestra aldea, pero bien. A ver. A ver, a ver. Mejorada. Toma ya. Ahí estamos. Ahora sí que hiciste una cueva con estilo. Vale, y ahora iremos a ver al loco del chamán. A mejorar también su casa. Madre mía, me voy a inflar a experiencia. Me he llevado dos mil y pico por la misión. Tres mil por mejorar esta casa. Y ahora otros tres mil por mejorar la otra. Que me voy a inflar a experiencia. Chamán. Vengo a mejorarte la casa. Hola, ¿qué pasa? Ey, ¿qué tal? Ya verás, ya verás. Te va a gustar, te va a gustar. Mi visita. Es verdad, es verdad. Se me ha olvidado. Antes de poder mejorar su casa. Tengo que ir a la bolsa de recursos. Y coger madera. A ver, a ver. Bolsita, la bolsita mágica. Ya ves, ¿eh? Esto ahora sí, mira. Mira la decoración que ha puesto. Ha puesto aquí un cráneo de mamut, ¿no? Y lo ha decorado, ¿sabes? Esto sí que ahora es una cueva acogedora. Vale, a ver. Maderita de la fresca. Aquí, ¿dónde está la maderita? Aquí, 80. Madre mía, ya puedo tener 80. No, no, tenía 80 en el escondite. Pero esta es la dura. ¿Y la normal? Voy a tener que ir yo a buscar madera. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, 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 vale. Aquí está, madera de aliso. A ver si me llega. Yo creo que sí. Ahí marca que puedo mejorar una casa. Así que tiene que llegar. A lo mejor es que ahora puedo mejorar otra parte, ¿no? Ah, no, vale. Me marca la creación y las habilidades. Vale, vale. Pues primero la casa. Aunque no me la marca. A lo mejor me faltan todavía, ¿eh? A ver, ¿qué me falta? Me faltan, vale, vale. Me faltan 8. Bueno, 6, perdón. Me faltan 6, perdón. Vale, pues nada, vamos a ir a por ellos. Voy a ir a por ellos en un momentito. Y la mejoramos. A ver, ¿qué me puedo crear? Ah, mira, me puedo crear ya directamente la de esto de fuego. Bien, bien. Ya era hora de tener algo que se pareciera un poco a una granada. Esto es como una granada de la prehistoria, ¿no? Más o menos. Las bombas de fuego estallan al impactar y prenden fuego a enemigos y animales. Sí, efectivamente. Esto es como una especie de, pues eso, de granada de la prehistoria, ¿no? Vale, venga, va. Voy a ir a por madera y mejoramos la casa del chamán. Ya verás qué contento se va a poner. Ya está, ya tengo suficiente madera. Ya verás, ya verás qué feliz se va a poner aquí nuestro amigo el chamán. Y ya que estamos, después vamos a hacer una de estas del interrogante que tiene aquí la droga. Pero la otra, que ya sabéis, ya estuve explicando que estas son como más secundarias, ¿no? Y las que te da él son como principales. A ver. La casita del chamán mejorada. Ahí estamos. Ya verás, ya verás. Ya verás cómo va a bailar ahora. Míralo, míralo. De nada, eh, amigos. De nada. Ya verás, y encima como tengo el 14% de experiencia, me da mucho más experiencia. Bueno, ahora ya un 16. Uf, 5 puntos. Tengo que mirar bien, tengo que mirar bien. A ver qué me cojo, eh. Tengo que mirarlo bien. Ya lo miraré después. Va, vamos a hacer esta. A ver qué pasa. Ah, mira, aquí ya ni bebe. Aquí ya directamente empieza la paranoia. Ni bebe. Ya es como que... Coño, vale. Estas son de las de volar, ¿no? Ah, no. Ah, estas son de las de convertirte en animal. Uf, mola, 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 mola. Soy un mamut. Y voy a destrozarlo todo. A ver. El anciano atrapado. A lo mejor no destrozado. No sé. Encuentra al mamut anciano. Soy un animal. Esta visión es un poco rara. Soy un mamut. Llamada de reunión. ¿Qué puedo llamar a los mamuts para que vengan a ayudarme, se supone? Coño, coño. Oye, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis con mi amigo? ¿Eh? ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis? ¿Que os mate a todos? ¿Qué pasa aquí? No sé si tengo que avanzar hacia adelante. Intentarlos matar. La verdad, no sé. A ver. ¿Puedo subir por aquí realmente? Y cargármelos a todos, eh. No me han dado ni una vez todavía. Qué malos que son, por favor. Ven aquí, ven. Ven aquí. ¡Hala! Vale, vale. Puedo ir por donde yo quiera, ¿no? La cuestión es encontrar al mamut anciano. ¿Qué? O sea, que matando a mis mamuts, eh. Matando a mis hermanicos, eh. La primera vez que me dan. Ven aquí, ven. Dios, chaval. Es como mola ir con el mamut. Mira, mira todo el ejército que viene por ahí. Pues me da igual, ¿sabes? Ahora, venga, vámonos. Mira, mira, mira. El ejército, eh. ¡Bum! ¡Bum! Vale, vamos a dar la vuelta hacia el otro lado. O bueno, por aquí no he ido, ¿no? Ah, no, no. Por aquí vuelvo hacia atrás. A ver, pues yo creo que tengo que seguir hacia adelante. Imagino, mira. Tres. ¡Bum! ¡Hala! Los tres de una. Y, hala, el cuatro. Vale, supongo que tengo que... Sí. Además que tengo que seguir por aquí. ¡Eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Que hay un agujero ahí enorme. Ya ves, chaval. Qué guapo esto, eh. El agujero aquí en medio. Y todo el hielo derritiéndose. ¡Cómo mola! ¡Eh, animalico! ¡Lo siento! ¡Eh! Agujero. Hay que tener cuidado, eh. Que según cómo... Si no... Lo he visto en el último momento, eh. Aquí creo que hay otro. Ah, pero este es pequeñito. ¡Hostia! ¿Esto qué es? Esto, si es un mamut... Esto es enorme, ¿no? Este es mucho más grande que yo. ¡Coño! ¡Esto era una trampa! ¡Era una trampa! Ya ves. Y mira la emboscada para pillarme. Vale, vale. Eso es lo que le pasó a este. Ya ves. Ya ves. Joder, qué emboscada me han hecho. Vale, 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 vale. A ver. ¡Ah! Me he quedado aquí pillado. Vale. Este también muere. Este también. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. La cosa es no pararme. Pues si me paro es cuando me pueden empezar a dar. Así que lo mejor es no pararse. Venga, va. ¡Bumba! ¡Estampida! ¡Bumba! ¡Volveros a donde habéis venido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamut! ¡Dale duro! Mira, mira. A por los cuatro. A por los cuatro la vez. ¡Oh, no! Mierda, ¿no? Lo he visto tarde que era otra trampa esto. Vale. A ver. Me pone que escape realmente. No me pone que los mate. Pero bueno. También matarlos sería escapar, ¿no? De verdad es que... Vale. Pero parece que no paren de venir. Pero por ahí podré salir. Porque me han encerrado aquí. ¡Joder! Con los agujeros. A ver. Vale, sí. Tengo que romper esto. ¡Hostia! No vaya a fijar la vida. ¡Ah, no! ¿Que esto me hace daño? ¡Hostia! Pues no sé si era eso que me hacía daño. O que justamente me quedaba muy poca vida. No lo sé, ¿eh? ¿Se podrá curar el mamut si le doy al triángulo? Vale. A ver. Me han dejado aquí donde empezaban los agujeros. Pues ahora directamente voy a intentar atacar allí. No sé si es que ha sido porque eso no lo puedo romper. Y por eso me he hecho daño. No lo sé. Pero como que marcaba ahí, ¿eh? Justamente. A ver. Vale. Si no me caigo en ningún agujero, ¿qué pasa? Ahí he emboscado igual. Aunque no me caiga en el agujero. Vale. Vamos a probar. No. Vale. No, no. Me quito vida, ¿eh? Me quito vida. Pero a lo mejor sí que tengo que romper esto. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro si tengo que romperlo o no. Dios. Y ya estoy medio muerto. Dios, 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 Dios. Dios, a ver, a ver, a ver. Por aquí no me voy a ir, claramente. A ver si tiro la piedra. Hostia, chaval, le tiro la piedra a ellos. Lo que pasa es que no le da a ninguno. Creo que... ¡Ah, amigo! Ahora, vale, ahora. ¿Qué lo he roto? ¿Con la piedra se supone? No entiendo. Pero bueno. Está roto. Yo me voy. Vale, vale. Pues no tienes que romperlo tú, entonces. No sé muy bien, la verdad, qué es lo que ha pasado. No sé por qué me han matado. Vamos, Mamut, que tú puedes. No te quejes tanto. Vamos, que puedes. Vale, vale, a ver. ¿Y qué se supone? No entiendo. En esta visión, ¿qué se supone que me van a enseñar? ¿Qué se supone que me va a contar el Mamut Anciano? Dios, chaval. Pues será que he matado pocos, ¿sabes? Sí, he matado a toda la tribu. Las tribus se extinguieron por culpa de los Mamuts, ¿sabes? Mamuts como este que se los trinchaban a todos. ¡Bumba! A ver. Como no pone matarlos, voy a seguir hacia adelante. Es que en verdad me estoy poniendo dos veces a matarlos y no hace falta. Realmente hay que seguir. Hacia adelante. Vamos, vamos, Mamut, no pares. No te canses. Vale, Mamut Anciano. Ah, y tengo que sacarlo de aquí. ¿Y cómo lo saco? Ah, vale. Poco a poco lo voy rompiendo. Vamos, vamos, dale, dale. Ahí está. Vamos, Mamut. Dios, estoy mucho más grande que yo, ¿eh? Vale. Lleva al Mamut fuera del campamento. Y me marca su vida. Como si... Como si él... ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes cuidarte solo o qué? Si eres ese enorme, tío. ¿Cómo te van a hacer alguien daño? Madre mía. Venga, venga. Ala, todos trinchados. Es que cómo mola llevar estos animales, ¿eh? Mamut. Venga, no te pares. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Está tonto. Que bueno, yo voy a ir matando, por si acaso. Porque veo que se me atonta. Se me para ahí a matarlos. Dios, Dios, Dios. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. A ver, a ver. Yo por si acaso... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Pero si me ha matado... Pero si me ha matado el mamut. ¿Pero qué coño? Ahora no lo libero. Ahora no lo libero. O sea, que me está contando. ¿Qué hace, tío? Me habrá pegado porque le habré dado yo sin querer. Es que no lo sé, ¿eh? No lo sé, macho. Va, tira, corre. Anda, que va y me pega. O sea, se vuelve loco. Va y me pega, tío. Habrá sido porque le han tirado el... El podrío ese. Es que ahora no me sale el nombre. No me sale el nombre. La cosa es saber de qué uso yo para volverlos locos. No es que no sé. No sé qué ha pasado ahí. A ver, tú. ¿Me quieres explicar por qué me has pegado? Somos amigos. Yo creía que éramos amigos. Dios, chaval. Todos los que hay aquí. Que vienen en manada. Venga, va. Tira. Tira. Siguiente. A ver, pues si acaso ahora... Yo no voy a pegar. Que lo haga mi mamut solo. Y así no le pegaré al grande. Porque es que para mí, ¿qué es eso? Que le he debido pegar sin querer. O yo qué sé. O que me he puesto en su camino. Yo qué sé. A ver, este... Este hay que trincharlo. Este hay que trincharlo. Porque este es el que lo puede envenenar. Vale, bien. A ver. ¿Qué le pasa? No estoy seguro, ¿eh? No sé si fiarme, ¿eh? Míralo, míralo. Es que se vuelve loco, tío. Yo le dejo. Yo le dejo. Yo no me voy a poner en su camino. Que luego pasa lo que pasa. Vale, ahora avanzas. No, no. Nos sigue matando. Se los quiere cargar a todos, macho. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Es que yo creo que el problema es que... No es que me haya querido pegar. Es que me he puesto en medio. Me he puesto delante de él y se ha vuelto loco. Oye, ¿quieres ir? ¿Quieres avanzar y quieres irte? Si no, van a parar de venir. A ver, parece que hay que ir ahí. Voy a ir yo. Tú, ven. Oye, tú. Oye. Oye. Hazme caso. Hazme caso y ven aquí. Mira, mira, mira. Él también hace el ruido. Venga, va, que sí. Déjalos. Ven aquí. La madre que lo parió. A ver. Voy a ir a echarle un cable. A ver si consigo que venga. En teoría es así con lo de la llama. Ah, mira, ahora, ahora, ahora. Vamos, ven, ven. Venga, tira, hombre. Ah, ya te vale, eh. Matar a tu compañero, eh. Ya te vale, eh. Venga, vamos. Poquito a poco. No tengas miedo a cruzar el agua. Míralo, se queda ahí. Ah, no, es que... Vale, vale. Es que realmente hay que pasar... Vale, vale. Hay que pasar por ese lado. Vamos, mamut. Vamos, mamut anciano. Madre mía, es enorme, eh. Comparado a mí. Es que es enorme. Ah, mira, ya está. Uy, perdón. Perdón. Perdón, señor. Hoy quería pegarle. Ya está, ya hemos llegado. Ahí está toda la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo he liberado. Soy un héroe. Soy un héroe. Toma ya. Vale. Y ahora la pregunta. ¿Esta visión a qué obedece? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que algún día sería un animal? ¿Que en una vida pasada Takar era un animal? ¿Qué quiere decir esta visión? Porque yo no la acabo de descifrar, eh. La verdad. No sé muy bien qué quieren decirme con esto. Guay, guay por eso, eh. Mola mucho llevar estos animales grandes. Mola mucho, mola mucho. Aunque lo que no me ha volado es que me haya matado. No sé por qué ha hecho eso. Pero bueno, supongo que ahora ha sido eso. Al ponerme delante de él, pues me ha arrollado a mí también. Me ha pillado por medio y se me ha llevado a mí también. Pues para terminar el vídeo, he estado mirando y vamos a hacer esta. Mira qué casualidad. Hemos sido mamut y ahora vamos a matar a un mamut. Fijaros. Únete a los cazadores de Jaima para acabar con un poderoso mamut. Está bien eso, está bien. Primero he sido un mamut y ahora voy a matar uno. Venga, va. Vamos a ello. Y bueno, ya he cogido las habilidades que ya tengo la de correr eternamente. Ahora ya puedo correr todo lo que quiera. Y también tengo ya... Uy, casi te doy con el cuchillo. No me has dejado, eh, mangante. No me has dejado. Y también tengo ya la habilidad de... ¿Qué era? ¿Qué era? A ver, un segundo, un segundo. Ah, sí, vale. Sí, la primera de este. Del nuevo que hemos conseguido al principio del vídeo. Que ahora el fuego me hace menos daño. Que la verdad que muchas veces... Bueno, no muchas, pero alguna vez he muerto porque me atacan y justo después el fuego me termina de matar. Así que realmente esa habilidad va bastante bien. Eso supongo que me ayudará bastante porque no es la primera vez que ya digo que me pasa que me atacan, ¿no? Me pegan y por lo que sea me voy yo corriendo, piso una hoguera, me dan con fuego, lo que sea, ¿no? Total que al final me matan. La gran bestia. Bueno, espero estar preparado para cazar un mamut. La verdad va a ser el primero que cace. Quitando el que se caza en la introducción del juego. Yo no he cazado ninguno. No es más, lo intenté una vez sin grabar porque lo necesito para construir cosas en la aldea. Y lo intenté una vez y no, no, no. Yo por lo menos... A ver, tenía menos habilidades, pero no sé. A ver, también iba solo. Ahora se supone que voy a ir en grupo. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal. A ver. Espera, primero... Aunque no voy a entrar a la cueva para que me den los puntitos. Ahí está la experiencia. No, no, tranquilo, que no ha abandonado la misión. Ahí está. Un puntito de habilidad. Vale, vale. A ver, a ver. A ver qué pasa con el mamut. Ya digo, eh. No tuve... La primera vez que lo intenté no tuve una buena experiencia. No hubo... No hubo narices. No pude, no pude, básicamente. Vale, están aquí. A ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo nos lo vamos a montar? A ver, va, cuéntame. ¡Ah, lo tengo que traer aquí yo! ¡Hostia! Bueno, probaremos. Venga, va. A ver. A ver qué pasa. Probaremos. Madre mía. Espero que no me... Mucho camino, eh. Tengo que estar escapando de él hasta llevarlo aquí arriba. Míralo. ¡Dios! Encima es de los grandes, grandes, chaval. No es de los pequeños, es de los grandes. Mira, si es que hace la mitad de altura de la piedra, tío. De la roca. Vale, supongo que si le pego un flechazo... Me verá, ¿no? Vale. Y ahora tengo que subirlo hacia arriba. Poco a poco. Va, sí, sí. Estoy aquí, estoy aquí. Vamos, vamos, vamos. Vale, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Es que fijaros lo que corre en el minimapa. Mirad el minimapa. Vale. Suerte que se ha parado con mi animal. No sé si lo habéis visto en el minimapa, pero... Corre una exageración, eh. Vale, ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene. Vamos, vamos, va. Vale, ya se ha cargado el animal. Hostia, realmente. Suerte que lo he sacado, eh. Vale, ya está aquí, ya está aquí. Vale, vale. ¿Y ahora qué? Mata al mamut. Vale, vale. Dios, Dios. Y lo ha destrozado todo ya. A ver. Vamos a probar estas nuevas bombas de fuego que acabamos de conseguir. A ver qué tal. Así... Hostia, si ni lo he quemado. ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Ah, sí, sí, sí. Dios, Dios. Ahora da más miedo todavía. No sé dónde esconderme. A ver. Creo que voy a intentar... ¿Cómo subo aquí? Vale, por ahí, por ahí, por ahí. Vale, vale. Porque abajo no voy a hacer nada. Abajo no voy a hacer nada. Hay que subir arriba. Sube, 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 sube. Dios me ha dado, eh. Vale, vale, vale. Sube, 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 sube. Vale, vale, vale. Bien. Bien, bien. He cortado ahí un momento, gente, porque tenía el TS activado. Y justo han entrado en el TS. Vale, a ver, a ver. Venga, va. Vamos a matarlo. Yo creo que con las granaditas estas me ayudarán mucho. Porque como lo puedo quemar, yo le voy tirando flechas. A ver, realmente, aquí es muy fácil, eh. Yo ya os digo que el sitio en el que yo fui, pues, no tenía un sitio tan fácil como este. Aquí, claro, aquí estoy aquí arriba. Está en una buena zona para matarlo realmente aquí. Está bastante, bastante bien. ¿Pero qué hace? ¿Por qué no viene? Bueno, supongo que ha visto que, claro, no nos puede atacar y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo si fuera él, huiría, ¿no? Pero bueno. Va, no ha llegado a darle. Pero no te vayas. Yo es que no quiero bajar, eh. Yo no quiero bajar. Ya habéis visto lo fuerte que es. Que ha llegado aquí y se ha cargado todo lo que había. Pero bueno, sí, sí. Eso porque aquí es un sitio muy bueno, eh. Mira, se va él al fuego a quemarse él solo, ¿sabes? Pero no te pongas en medio. ¿Qué quieres? ¿Que te clave una flecha o qué? Pues ya digo, esta zona es muy sencillo de cargárselo. Pero vamos, en una planicie o algo así, que fue más o menos donde yo me lo encontré, no lo matas tan fácil, eh. No sé por qué. No sé si es que es porque está muy lejos. Ahora. Ahora. Vale, vale. Es que no se ponía en rojo el punto. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡La gran bestia! ¡Ué! ¡Ué! Pues ya digo, eh. Realmente aquí lo tenían bien montado, eh. Porque si no... Vale, ¿y esto es qué? ¿Esto los he conseguido para la aldea? ¿Por qué me marca ese en verde? A ver. Tú, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Te voy a hablar contigo? ¡Ey! Oh, ya está. Se la ha quitado. Ah, no, no. Lo sigue teniendo. Es como si tuviera que hablar... Yo qué sé. Se habrá bugueado y no sé. Se habrá quedado el punto ahí. Guay, guay. Pues ya digo, eh. Me pensaba que me iba a costar mucho más. Pero bueno, aquí es que está muy bien preparado. Allá arriba donde estaba yo el mamut no puede acceder. No puede hacerme nada. Es piedra. Es roca pura. O sea, no. Ahí yo me pongo allá arriba y no puede hacerme nada. O sea, realmente aquí lo tenían bien preparado para matarlo. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. No está mal, no está mal. Ya por fin hemos podido mejorar la aldea. He sacado un montón de experiencia. Y también hemos hecho una paranoia de estas del mamut. Así que muy bien, muy bien, la verdad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eh, hostia. Mira. ¿Tú qué pasa? O sea, ¿te has enterado de que hemos matado a un mamut y quieres venir a por la piedra a robarnos lado? ¿Cómo es esto? No puede ser, eh. No puede ser, eh. Ese mamut es nuestro. No es vuestro. Es nuestro. Pues bueno, gente. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues ya sabéis. Darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Gracias.